¿Qué fue de ti? Me pregunto a cada rato Si ya lograste olvidar Mis brazos En otros brazos ¿Qué fue de ti? ¿Cómo te trata la vida? Ya encontrarás de por ahí ¿Quién te cure Tus heridas? ¿Qué fue de ti? Hoy me acusa la conciencia Porque yo te lastimé Y contigo fui muy cruel No merecías esa pena ¿Qué fue de ti? Tal vez ya eres muy feliz Tal vez ya eres muy feliz Y ya puedes sonreír Ya no te hicieron más daño Si no es así ¿Cómo pedirle perdón A tu herido corazón? Y es que yo te amo ¿Qué fue de ti? Hoy me acusa la conciencia Hoy me acusa la conciencia Ya no me acusa la conciencia Ya no te hicieron más daño Si no me acusa la conciencia Si no es así ¿Cómo pedirle perdón A tu herido corazón? Y es que yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo